Pues con la novedad de que Hamlet García Almaguer describe perfectamente al ministro González Alcántara Carrancá, que quiere hacer lo que la oposición no pudo, frenar, suspender la reforma judicial y lo califica como maroma. Corre video. Hamlet Almaguer, abogado constitucionalista, consejero nacional de Morena. Te saludo con muchísimo gusto. ¿Cómo estás, Hamlet? Juan, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto saludarte y a toda la audiencia. Pues leyendo estos malabares que hace en su proyecto de sentencia el ministro Juan Ruiz González Alcántara Carrancá. ¿Cómo los lees, Hamlet Almaguer? ¿Hay viabilidad para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiese invalidar parcialmente la reforma para que invaliden la elección de jueces y de magistrados y permitan la de ministros y magistrados electorales? No, pues la verdad es que es de locos. No encuentro otro concepto. Y los malabares que se avientan arrancan en la página 17 de la sentencia cuando narra cuatro precedentes donde la Corte ha dicho que no se puede revisar el contenido de una reforma constitucional y luego dicen en una nueva reflexión, y esa es una manera de decir, ya cambiamos de opinión y ahí les va por qué sí. Y entonces avienta una segunda maroma, como de unas 20 páginas, para explicar por qué desde su perspectiva la Constitución es una ley. Claro que no es una ley. Es una norma general, por supuesto, pero no es una ley. Y la acción de inconstitucionalidad, que es el recurso que se presentó en contra de la reforma judicial, que ya es texto constitucional vigente, pues solamente se puede enderezar en contra de normas de carácter electoral. Ellos mismos hacen un repaso y dicen por qué la oposición no tiene los números para unir las firmas necesarias para una acción de inconstitucionalidad. Dicen, bueno, es claro que la oposición no puede hacerlo porque no tiene el porcentaje, pero estamos valorando que toda la oposición firmó esta acción de inconstitucionalidad porque están presentándola a través de sus dirigencias nacionales. No tienen un tercio del Congreso, pero de todas formas nosotros vamos a entrar a revisar. Y se siguen aventando unas maromas terribles donde además interpretan o confunden la cláusula establecida en el artículo 136 constitucional, que se trata del restablecimiento del orden constitucional cuando hay alguna especie de rebelión o revuelta con lo que está ocurriendo. Eso está en la página 50 de este proyecto de sentencia. Entonces hablan de un principio de inviolabilidad de la Constitución y citan el artículo 136 que dice esta Constitución no perderá su fuerza y vigor aun cuando por alguna rebelión se interrumpa su observancia. Entonces ellos están equiparando una rebelión que interrumpe la observancia del texto constitucional a lo que ocurrió el 2 de junio con la votación masiva a favor del plan C, en donde los ciudadanos sabían que se iba a votar por una reforma judicial. Y eso además quedó inscrito en las plataformas electorales del Partido del Trabajo de Morena y la propia de la doctora Claudia Sheinbaum, presidenta constitucional, en su documento Cien Pasos por la Transformación. Y en este apartado vamos, Juan, aunque ya hemos revisado también los resolutivos del propio proyecto de sentencia, donde en efecto hacen esta distinción que comentabas anteriormente, y dicen, bueno, no estamos tocando el caso de los ministros, pero que no se elija a los jueces y magistrados, Juan. ¿Está invadiendo funciones el Poder Judicial con respecto al Poder Legislativo a través de esta iniciativa, de este proyecto? Y al Poder Constituyente. También se avienta la locura de decir que sí, el pueblo puede en todo tiempo alterar o modificar su forma de gobierno en términos del 39 constitucional, pero dicen que eso ya ocurrió en 1917. Entonces que desde 1917 eso ya no lo puede hacer el pueblo de México, más que por un nuevo constituyente que redacte desde cero una nueva constitución. Yo no estoy de acuerdo con ese planteamiento, porque el pueblo de México podría decir, ya no me gusta cómo está funcionando el legislativo, por ejemplo. Y decir, a ver, ya no quiero 500 diputados y 128 senadores, yo creo que ya debe haber 400 diputados y 96 o 64 senadores. Y no es necesario hacer toda la reforma a los tres poderes de la Unión, a los órganos constitucionales, Banco de México, Comisión Nacional de Derechos Humanos, INE, INE, etc. Si solamente se tiene que tocar a uno de los poderes de la Unión, claro que el pueblo lo puede hacer a través de una enmienda constitucional, Juan. Y es lo que hoy los ministros, bueno, particularmente el ministro de Cántara Carranca, le quiere regatear y le quiere negar al pueblo de México comparándolo con una rebelión. Pues Hamlet Almaguer, consejero nacional de Morena, abogado constitucionalista, como siempre, muchas gracias. Sí, lo que tengo que decir es, ya lo sabes tú, fíjate que muchas mesas de análisis nos están tratando como tarados a los que votamos por la 4T. Dicen, 36 millones no votaron por la reforma a poder judicial. Claro que sí. Y aún sin saber, digamos, que nos quieren tratar de tontos, que un millón votó a ciegas y dijo, voy a votar por la 4T porque me cae bien. Nos están tratando como tontos. Yo te dicen, no, es que se están tomando atribuciones que no les corresponden al, como bien dice Hamlet, se fue con todos, una locura, una maroma. Yo les hago, dicen que Morena engañó a la gente. No, mira, es muy sencillo. Yo lo puse como ejemplo. La señora X, dentro de toda su locura que decía, fue mi clara cuando dijo, cuando yo llegue, voy a cerrar la refinería de Cadereyta y voy a cerrar la refinería de Ciudad Madero, Tamaulipas. Bueno, toco madera, pero si hubiera ganado a la señora, lo hubiera cumplido. Dijo, en los primeros seis meses de mi gobierno, no sé qué, lo voy a cumplir. Y ahí no estaba engañando a nadie. Y ahí nos hubiéramos pataleado, si quieres, pero nadie se hubiera metido. Hubieran despedido a no sé cuántas personas, afectado derechos humanos ahí. Pero ahí sí se llama democracia, cuando el PRI y el PAN hacen maniobras así. Cuando Morena lo hace, no, es volver a la época de la colonia, autoritarismo, represión. Entonces, aquí no se está engañando a nadie. Aquí dice muy bien Hamlet, es increíble que tenga que hacer el trabajo de la oposición. No les alcanzan los votos, pues yo les ayudo. Entonces, estaba habiendo un debate allá en Sonora, muy bueno, entre abogados. Y una señora, una abogada dijo, pero ¿por qué antes no hacían esto? ¿Por qué a cada cosa que hacía el PRI y el PAN en contra de México? ¿Por qué nunca había controversia? ¿Por qué nunca dejaban, admitían los amparos los ministros de la corte? ¿Por qué ahora sí? Y fíjate lo que está diciendo. Antes pensaba de esta manera, pero ya cambié. Porque si hay una rebelión, y claro que hay una rebelión, pero pacífica. Ahora resulta que le tenemos que pedir permiso a los ministros para cambiar nuestra forma de gobierno, como si fuéramos unos niños. Y siempre recuerdo a López Obrador, uno de los grandes maestros de la política mexicana, el más grande influencer en los últimos 100 años de México. No nos trataban como adultos los poderes. Es el último poder que tiene que ser reformado el judicial. Ya tenemos el legislativo y ya tenemos el ejecutivo. Ya cambió para siempre. Les va a tomar décadas a los conservadores si es que llegan a echar para atrás todas las reformas que ha hecho la izquierda, la 4T. Pero sí me choca que no nos traten como adultos. Ahora resulta que tenemos que pedirle permiso a un juez oscuro como Alcántara Carrancá, que nadie votó por él, que lo ponían los presidentes y ahí estaba bien, era democracia. Los ponían para defender los privilegios de una élite, una burocracia dorada. Pero cuando se trata del gobierno, del pueblo que dice quiero cambiar, ¿por qué? Porque yo quiero. Resulta que no, que hay que pedirle permiso. Dime qué opinas tú. Hasta luego.